Cansado del éxito Sí, lo que pasa es que la gente se cansa antes de perder Es más fácil cansarse de perder que de ganar, ¿no? A la espera del despliegue, este es un buen momento para captar Otra vez esto, a ver, como odio este lugar acá, eh La cantidad de gente que cae, no hay manera Un enemigo desciende sobre la zona, mucho cuidado Acá lo meto dentro, acá no hay nadie Sabía donde me daba y me daba desde arriba, tío No hay nadie 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 Gracias.